Continuamos aquí en modo directo en la continuidad de nuestro programa en esta jornada de martes, muy felices de compartir con ustedes todos los días este espacio, este rato, para hablar un poco de política, para hablar también de institucionalidad, nada más y nada menos con Jorge Daer de la Fundación Cieso del Grupo Gesta. Jorge, gracias por estar una vez más con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Martín, particularmente. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar allí siempre, cada vez que te convocamos. Hoy para hablar de un tema que parecía resuelto en la provincia de Córdoba, pero que finalmente no está resuelto todavía. ¿Qué pasa con las famosas re-reelecciones de los intendentes en aquellas localidades que no hay carta orgánica? Porque en principio se iban todos los que no podían ser reelegidos en 2023, pero van a seguir, o buscan seguir. Sí, sí, están, yo digo, ha sido de la trampa a la propia ley. El antecedente que nosotros tenemos es lamentable. Eduardo Ángelos, cuando se hace la reforma constitucional en Córdoba, los amigos, que son los que viven del que tiene imagen, que son los que aseguran el puesto para continuar, le dicen que interpretemos que entonces los dos años se cuentan a partir de la nueva constitución. Entonces hacen la trampa de contar, es una trampa. Hacen que lo que pasó no se cuenta y se... Bueno, igual que en la chica de primaria, dos más dos no es cuatro. Me parece que desde el punto de vista del respeto de las instituciones es absolutamente inmoral. El principio, uno de los principios fundantes de la democracia es la alternancia. ¿Y qué es la alternancia? La sucesión de diferentes personas y partidos después de un periodo... Un máximo dos. En este caso, la ley dice máximo dos, dos de cuatro, con lo cual debe esperar un tiempo para volver. Esto es así y es absolutamente saludable, porque nos remontemos a la historia. ¿Cómo nace la democracia? ¿Qué pasó después de la Revolución Francesa? ¿Qué pasó en Estados Unidos unos años antes después de su revención con los ingleses? Establecieron un órgano, que es la Constitución, que sería el contrato social por el cual se va a convivir, estableciendo determinadas pautas. Y una de las pautas es la división de poderes y la alternancia. ¿Por qué? Porque venían de las monarquías. Las monarquías eran hereditarias y, por lo tanto, autocráticas. Había alguien que por el designio, según ellos, de Dios, se perpetuaban en el poder. El otro día escuché a un periodista hablando con uno de estos... Reré, que hasta te cuesta pronunciar. Que son del oficialismo y de la oposición en Córdoba. No, no. Acá se han puesto todo de acuerdo. Acá no hay partido. Acá hay profesionales de la política. Y entonces, este periodista le pregunta, pero no puede ser. Usted ya hace 10 años, no sé cuántos años que está, porque en los pueblos estás de por vida. Y le responde, ¿y usted cuánto hace que está del periodismo? Lo dejó mudo. Pero, ¿cómo? El periodismo es una profesión individual, es una profesión que depende de un contrato de trabajo, no tiene nada que ver con la gestión pública. No nos eligen los ciudadanos a través del voto. Y entonces le responde, bueno, pero yo siento que mi actividad de político es una profesión. Cuando yo confundo el servicio que significa ser un funcionario o un mandatario por una profesión o por un negocio, es porque estamos mal. Bueno, le contemos a la gente, Jorge, que en el 2016 Córdoba saca una ley, aprueba una ley y la única meral, para limitar a dos periodos nada más la gestión de los intendentes municipales de aquellas localidades que no tienen carta orgánica. Por ejemplo, Villa María, más de dos periodos no puede estar. Así es. En Belvil es igual, en Río Cuarto es igual, siempre son dos periodos como máximo, al igual que... ¿De dónde se saca ese espíritu? De la Constitución. Exactamente. El presidente y el gobernador también tienen que cumplir con exactamente el mismo mandato, de ocho años. Es decir, los intendentes están inclusive por encima de los gobernadores y del presidente, que están limitados y los intendentes no. Es un privilegio, digamos. Es un privilegio que ni siquiera el gobernador o el intendente lo puede tener. Bueno, Córdoba, con esa ley parecía saldar esa deuda. Bueno, pasó en el Gran Buenos Aires. También. ¿Por qué le saltan a los cordobeses? Porque saltó en Buenos Aires. Quieren lo mismo. Quieren lo mismo. No se quieren ir de la profesión de intendente o de la profesión de funcionario público. Bueno, es parte de los problemas que tenemos en Argentina para respetar la ley. Y va más allá de la ley, porque no porque sea ley está bien, es justa, involucra a todos los ciudadanos. Hay muchas leyes que son injustas. Claro. Y que se requiere de otro proceso de gobierno para que se adecue como corresponde. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que significa vivir en democracia. Y esto, permitidme, Martín, se debería, aunque no es obligación, pero se debería entender, extender a las instituciones, a las ONG, a los sindicatos en general. porque si vos estás frente a algo público, es decir, el Estado o un sindicato o una gremial empresaria, como el caso de la CAME en Buenos Aires, lo terminaron echando, pero hacía en el año 60 que estaba. O sea, 60 años que estaba el mismo presidente. Lo tuvieron que echar. Sí, evidentemente es un perjuicio para la propia institución. Exactamente. Para todo lo que sea rendir cuenta hacia los asociados, hacia terceros, la alternancia es lo mejor. Porque gracias a la alternancia no tenés perpetuidad, no tenés la posibilidad de ser un dictador. Genera renovación. Genera renovación, por lo tanto, aire nuevo y además a ver si hubo chanchurri o no. Entre ellos no se van a, ¿cómo se dice? Se van a pisar la cola. Se necesita gente que venga de afuera y decir, bueno, esto se hizo bien, esto se hizo mal, esto lo vamos a estudiar. Por ahora la ley está vigente. Por ahora la ley está vigente en 2023, más de 200 y pico de intendentes se deberían ir porque ya cumplieron los dos mandatos. Pero está esta posibilidad ya cada vez más cierta porque lo vienen pidiendo de intendentes del peru, del radicalismo, del peronismo, de suspender la aplicación de la normativa por única vez entendiendo que el primer periodo no cuenta porque la ley se sancionó en el 2016 y cuenta esta normativa del 2019 al 2020. El mismo criterio respecto a Ángelos. Bueno, veremos qué termina ocurriendo. Lo más probable es que nos terminen vacunando, pero no contra el COVID sino contra la democracia. Jorge, te agradecemos como siempre por estar con nosotros aquí en modo directo. Continuamos.